Y si alguien tiene duda de que el fascismo es el rostro del poder cuando la democracia avanza, preguntaros cuál es el partido más monárquico de España. A que no hay duda, ¿quiénes son los que gritan ¡Viva el Rey! Los que desprecian la democracia y las conquistas de la gente trabajadora en este país. ¿Cómo es posible que con amenazas de muerte reales y verificadas por el Ministerio del Interior no se haya producido todavía una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista?